¿Está pasando? ¿Se le va bajando? Voy a atender el COVID-19, pero aquí invitamos a las autoridades, pues son tranquilas. ¿Usted mismo apliques esta crema? Pues sí. Adiós, Willy. Subas el agua. Eso, bien, 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 por favor, Willy. El habitante de calle debería estar confinado. Que él puede estar contaminando a todos los ciudadanos. ¿Mucho bien? Ahora tomamos esta crema. ¿Viste que tiene gaseosa? Un bonito grito. ¿Tú no se le hagan? A ver, a ver. Que Dios cuide al habitante de calle del COVID-19 y del virus más berraco que es la indiferencia política y de las autoridades de salud aquí en Buitama, Colombia. Muchas gracias. ¿Cuidao yo, Cusillo? Gracias. 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 Gracias.